Pepe Chedraui arremete versus Adán, la transición fue un engaño, habrá denuncias por saqueo de 580 millones. En conferencia de prensa, el presidente municipal electo José Chedraui Budiv, sentenció que en su gobierno no tolerará ningún acto de corrupción y denunciará a quien resulte responsable por el hueco financiero en el Ayuntamiento de Puebla por la cantidad de 580 millones de pesos. No se vale no ser ordenado con el dinero de la gente y luego pedir un crédito para pagar ese desorden. Quiero comentarles que en las reuniones de entrega a la excepción que se han llevado a cabo, recibimos muy poca o nula información y siempre se nos informó que existía la suficiencia financiera para el arranque de la nueva administración, aunque nunca se quiso compartir información formalmente. Como dice el gobernador electo Alejandro Armenta, no habrá persecución, pero tampoco habrá impunidad. En mi gobierno, cero tolerancia a la corrupción. Se escuchó que deben desde 400 millones de pesos hasta 680 millones de pesos y todavía tienen, se burlan de la gente y se dan un bono antes de salir. Quiero ser muy claro, con el actual gobierno municipal, les hemos dado toda la apertura para que nos den el estatus correcto de las finanzas del Ayuntamiento. Hoy les digo con la misma apertura que no solo aparé ni callaré nada. Lo que está mal será público. Los poblanos lo exigen y así será. Anuncio firmemente que denunciaremos lo que tengamos que denunciar. Quien haya hecho las cosas mal será denunciado ante las instancias correspondientes, con toda transparencia, pero también con toda la firmeza. Lamentablemente hoy esto es cierto, que recibimos un gobierno de cero. No de 10 como dicen ellos, un gobierno de cero.